Oye minera, tu boquita es venenoja Cualquiera se imagina cuando ve tu boquita Que eres un infierno estando tan cerquita Pero no saben, no saben aquellos Que eres tramposa y peligrosa Capaz de matar a cualquiera Quiero que te acerques a cualquiera Quiero que enloquezcas a cualquiera Tu boca venenosa es solo para mi Tu boca venenosa es solo para mi Boquita, boquita, boquita venenosa Boquita, boquita, boquita venenosa Que besa, mata, una y otra vez Boquita, boquita, boquita venenosa Boquita, boquita, boquita venenosa Que besa, mata, una y otra vez Y suena Tambor, tambor Boquita, boquita venenosa Boquita, boquita venenosa Cualquiera, amigos Boquita, boquita venenosa Y suena Ha mostrado una voz Orque venenosa Ay, qué boquita, tan chiquitita Me gusta, me gusta, como me gusta Pero no saben, no saben aquellos Que eres tramposa y peligrosa Capaz de matar a cualquiera Quiero que te acerques a cualquiera Quiero que enloquezcas a cualquiera Tu boca venenosa es solo para mí Tu boca venenosa es solo para mí Boquita, boquita, boquita venenosa Boquita, boquita, boquita venenosa Que besa mata una y otra vez Boquita, boquita, boquita venenosa Boquita, boquita, boquita venenosa Que besa mata una y otra vez Y si es venenosa Que no se acabe Boquita, 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 boquita venenosa Boquita, 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 boquita venenosa